hola gente de youtube saludos nuevamente el día de hoy les quiero compartir como yo hago unos deliciosos chips o más bien conocido como totopos a pesar de que los totopos caseros puede parecer algo fácil de hacer hay muchas personas que regularmente me han dicho que no les sale de la manera que les gustaría por eso aquí les quiero compartir como yo los hago primero corta las tortillas a la mitad y de ahí hago corto en diagonales es muy fácil de hacerlo yo estuve trabajando en un restaurante y así lo preparamos mientras tanto aquí ya tengo el aceite y es hora de poner todas las tortillas cortadas en el aceite la temperatura del aceite tiene que ser a 180 grados y el fuego tiene que estar a medio bajo y aquí vamos a dejar un buen rato para que se siga cocinando también lo puedes estar revolviendo de vez en cuando para que tenga a la misma cocción todo y 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 ¡Suscríbete! 5 minutos después bueno mi gente así es como me ha quedado los chips vamos a probarlo le vamos a poner un poco de sal y ya completamos todo así es como yo he servido estos deliciosos chips con un poco de guacamole al estilo mexicano espero que les haya gustado y lo puedan preparar gracias por ver este video hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.